Leo Burguenio del gráfico Otro empate Entre los marplatenses de Aldo Sibi y San Martín de Tucumán 2 por 2 Que gol, eh Del Castillo para San Martín de Tucumán Seguramente no quiso patear al arco Eso era una especie de centro San Martín de Tucumán estaba en ventaja 2 a 0 Bermegui Le daba la segunda conquista Néstor Merlo X, Chaco Forever y Boca Nada podía hacer Comenzaban a lamentarse los hinchas marplatenses Pero No hay que cantar victoria a Tucumanos Hasta el final del partido Descuenta Marcelo Ríos Uno de los delanteros que tiene el equipo marplatenses Faltando muy poco Bogado El gol fantasma Desde afuera Surdazo cruzado Nada puede hacer Gustavo Lema Contento Salvador Daniel El gato Daniel Y el ex-entrenador Esaâa